Los transportistas españoles se quedan fuera de las ayudas aprobadas por el Gobierno para ayudar a los diferentes sectores económicos a hacer frente a las consecuencias de la COVID-19. 7.000 millones de euros a los que los transportistas de mercancías no podrán acogerse y que en cambio sí podrán disfrutar los intermediarios que los contratan. Una medida que ha levantado la indignación del colectivo ya que la consideran totalmente discriminatoria porque muchos de sus sectores afirman cumplen con el requisito de haber reducido su actividad en más de un 30% durante el 2020. Especialmente tocadas por la pandemia han quedado aquellas especialidades que prestan sus servicios para sectores que se han visto afectados por el cierre o reducción de su actividad. Por otro lado, los transportistas consideran aberrante que sí se incluyan dentro de estas ayudas a los intermediarios como transportistas de viajeros en autobús, taxis, arrendamiento con conductor y las actividades anexas al transporte terrestre como las que desarrollan las agencias intermediarias o almacenistas y operadores logísticos. ¡Suscríbete al canal!